Tu cara es lo primero que veo todos los días después de haber soñado contigo cada noche Prima mía, eres la más flamenca del mundo en el que vivo Tu risa es lo primero que sueño al despertarme como una puerta abierta Yo quiero que me llenes de tu arte, que no sé cómo cabe todo dentro de tu cuerpo Si es que eres tonta, mírate quererme y no atreverte a venir conmigo Te tengo loca, yo no hago más que amarte y cada parte de ti es mi camino Tú eres mi camino Mi vida es lo primero que vivo compartiendo las cosas que me importan con todas las personas que yo quiero Vida mía, tú vamos, no te cortes, coge mi parte más grande Eres lo primero y tú en mi lista de alegrías Tus manos dando palmas hacen saltar a mi alma Prima mía, eres la más flamenca del mundo en el que vivo No, 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 no Si es que eres tonta, mírate quererme y no atreverte a venir conmigo Te tengo loca, yo no hago más que amarte y cada parte de ti es mi camino No, 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 no Tú eres mi camino No, 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 no No, 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 no No, 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 no